Me parece bien, la atención aquí es muy buena en todos los negocios. Me parece formidable todo. ¿Algo por mejorar o no? Pues no, tal vez en algunos comercios ser más, como te digo, más gentil con el cliente. A veces ciega uno le hace hasta mal modo para atenderlo, ¿verdad? A veces sí, tienen que poner un poquito más de amor los empleados, tal vez, al negocio. Sí, bueno, sí. Algunas partes, ¿verdad? A veces llega uno y no hay quien lo atienda o a veces bien, bien atendido. Sí, la verdad que yo no visito tiendas, restaurantes, casi lo que visito son sodas, un cafecillo, un fresco, restaurantes no. ¿Cómo siente más o menos en general el cliente? Sí, para mí bien, porque uno tiene a dónde ir, o sea, por medio de amistades, pero no, no, yo soy poco de negocios. Sí, no, 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 yo siempre, de entrada me he atendido bien, no sé. Bueno, aquí en Pérez Celedón normalmente lo tratan a uno bien, ¿sí? Principalmente la gente que está atendiendo, por lo general lo tratan a uno bien. ¿Algo por mejorar? No, yo pienso que no, ojalá los precios más bajos, ¿verdad? Eso sería lo indispensable.